Como la peor tragedia de los últimos 70 años, el presidente de la República, Rafael Correa, calificó la devastación que dejó el terremoto en el país. El primer mandatario hizo un balance de los daños cuantificados hasta este martes. Ya los muertos alcanzan 443 y pueden aumentar en las próximas horas. Miles de heridos, tenemos hospitales colapsados, vías colapsadas, muchas casas derrumbadas. Poblaciones como Canón, donde el 80% de las construcciones están destruidas en un muy mal estado. Solo en Manta, más de 10.000 raciones alimenticias fueron distribuidas. La vicepresidencia pidió que los kits que vengan a Manaví estén listos para entregar. Que vengan armados, que tengan que tener carbohidratos, arroz, frijoles, no perecibles, latas de atún, agua, bebidas que no requieran refrigeración. Además se dispuso que en los UPCs de las zonas declaradas en emergencia se distribuya la ayuda humanitaria. Se entregará en cada UPC, por ejemplo, aquí está un tanquero, y hasta un tanquero, para ahí tener un centro de acopio de agua, no sé cómo llamarlo, distribución de agua, y se estará alimentando permanentemente esa UPC. Hace mil rescatistas de nueve provincias y unos 600 voluntarios extranjeros con equipo especializado llegaron para colaborar con la búsqueda de sobrevivientes en estructuras colapsadas. Que han llegado un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú, entre los cuales tenemos ingenieros, arquitectos, especialistas en materiales peligrosos, rescatistas y médicos. En el sistema de gestión del riesgo general de un conjunto con bomberos Bogotá, vamos 68 personas, dos caninos. Otra herramienta más importante se llama Life Locator, que detecta pulsiones de corazón a más de 30 metros abajo de la tierra, que eso sirve para ubicar gente que está viva todavía. Hasta este martes se rescató a varias personas con vida de los escombros en la zona comercial de Tarqui. Hoy día recuperamos tres personas con vida, que han pasado ya tres días exactamente, y la esperanza sigue viva como bomberos, creo que los familiares han sido viva, esta es la misma esperanza que te vamos a recuperar alguna vida. Comunidades cercanas como Jaramijo, la falta de víveres y servicios básicos agudiza las secuelas que quedaron tras el sismo. La situación de Jaramijo es terrible, ahorita no hay agua, las cosas han subido, incluso hay que coger turnos para comprar una libra de arroz. La libra de arroz está a tres dólares, el bidón de agua está a un dólar y medio o a cinco dólares. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Juventud Delgado.